Música Que buen ambiente lleva mi higiene en la barcaza que va a doñar Que buen ambiente lleva mi higiene en la barcaza que va a doñar Música Rocío, Rocío, dime que tiene que recordar esta palazada Con su mañana quizás Rocío Música Música Sentirme solo, solo contigo Solo contigo, sentirme solo, solo contigo Es un momento que necesito, que necesito Verme en tus ojos, sentir alivio Verme en tus ojos, sentir alivio No sé lo que tú me das, mirecita, no sé qué me das Que cuando estoy a tu vera encuentro paz, yo encuentro la paz Que mi alma necesita Música Sentirme solo, solo contigo Solo contigo, sentirme solo, solo contigo En verse dentro, dentro de un nido Música Dentro de un nido, tú me alimento, tú eres mi abrigo Tú me alimento, tú eres mi abrigo No sé lo que tú me das, mirecita, no sé qué me das Que cuando estoy a tu vera encuentro paz, yo encuentro la paz Que mi alma necesita Día tercero, Pentecostés Oración para todos los días Virgen del Rocío, Blanca Paloma Reina del Cielo y de Andalucía, Señora Bendita tú entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tus entrañas Jesús, que concebido por la gracia del Espíritu Santo Virgen Inmaculada Distes a luz Ruega ante él por nosotros Que convocados en torno a tu dulce nombre Imploramos su perdón sagrado Muéstranos el camino Ilumina nuestros senderos Guía nuestros pasos que solo nos lleven al cielo Para que así, en nuestros corazones Cambiemos odio por amor Egoísmo por generosidad Tristeza por gozo Y violencia por paz No me dejes solo Que en mi alma brille siempre tu estrella Que al mirar tu rostro Se ilumine mi espíritu de tu pureza Que mi carreta sea tu casa Que mi camino sea tu ejemplo Que mi medalla sea divisa de auténtico amor rociero Virgen del Rocío Blanca Paloma Reina del Cielo Aquí estamos contigo Por los siglos de los siglos En este tu pueblo Aunque sin ver yo presiento Una paloma de un cielo Una paloma del cielo Y aunque sin ver yo la presiento Una paloma del cielo Una paloma del cielo Y es que su manto Se haya posado Y le susurra Uy, pero Paloma Blanca Paloma Almonteña Consolame tu mi alma Tú mi dueña Está contenta señora Muy contenta mi señor 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 Me trae el pirojo Me trae el pirojo Y rezo Sentimiento Mi perdón Y perdón Paloma Paloma Blanca Paloma Almonteña Consuelame tu mi alma Tú mi dueña Pentecostés Al cumplirse el día de Pentecostés Estaban todos juntos en el mismo lugar De repente Se produjo desde el cielo Un estruendo Como de viento Que soplaba Fuertemente Y llenó toda la casa Donde se encontraban sentados Vieron aparecer unas lenguas Como llamaradas Que se dividían Posándose encima De cada uno de ellos Se llenaron todos De espíritu santo Y empezaron a hablar En otras lenguas Según el espíritu Les concedía manifestarse Residían entonces En Jerusalén Judíos devotos Venidos de todos los pueblos Que hay bajo el cielo Al oírse este ruido Acudió la multitud Y quedaron desconcertados Porque cada uno Los oía hablar En su propia lengua Estaban todos estupefactos Y admirados Diciendo ¿No son galileos Todos esos que están hablando? Entonces ¿Cómo es que cada uno De nosotros Lo oímos hablar En nuestra lengua nativa? Entre nosotros Hay partos Medos Elemitas Y habitantes De Mesopotamia De Judea Y de Capadoccia Del Ponto Y Asia De Frigia Y Panfilia De Egipto Y de la zona de Libia Que limita con Cirene Hay ciudadanos Romanos Forasteros Tanto judíos Como prosélitos También hay cretenses Y árabes Y cada uno De los Lo oímos Hablar de la grandeza De Dios En nuestra propia lengua Se llama Rocío La madre de Dios La madre de Dios Se llama Rocío La madre de Dios Y que es un hombre Para tanto amor Para tanto amor Se llama Rocío Como el agua clara Que baja del cielo En cada mañana La vida de María Se llama Rocío Se llama Rocío Porque así la nombra De corazón mío Se llama Rocío Por algo será Por algo será Se llama Rocío Por algo será Que toma su nombre De la claridad De la claridad Gracia transparente Puente de la altura Que sártica gracia De la luna La vida de María Se llama Rocío Se llama Rocío Porque así la nombra Que es corazón mío Peticiones Por la iglesia Extendida de oriente A occidente Para que se abra Totalmente A la acción Del Espíritu Y sea fiel A la misión Que el Señor Le ha encomendado Ave María Para todos los rocieros Del mundo Para que el Espíritu Santo A través de María Santísima del Rocío Sea luz y fuego Que los ayude A conocer La verdad Del Evangelio Para que los haga Participar de su amor Ave María Para los más necesitados De nuestras comunidades Y de todo el mundo Para que el Espíritu Suscite en su entorno Sentimientos de solidaridad Ave María Para que María Reina del Rocío Derrame su gracia A aquellos que padecen Enfermedades Y sufren el dolor Que encuentren La esperanza Y fuerza A seguir Ave María Para que María del Rocío Siga siendo modelo Y ejemplo De santidad A toda la humanidad Y nos veamos Reflejado en ella Para aliviar Los pecados De la vida Ave María Pídase la gracia Pídase la gracia Que se desea Alcanzar En este trigo Por intercesión De María Santísima Del Rocío La vie en el Rocío La obra humana La obra humana La vida En el Rocío La obra humana La vida En el Rocío La obra humana La obra humana Quemao de los cielos Una mañana Quemao de los cielos Una mañana Eso sería Para ser reina Y madre Eso sería Para ser reina Y madre Cantar En el Rocío Siempre manando Siempre manando Posito de Rocío Siempre manando Posito de Rocío Siempre manando Siempre manando Lo mismo que la vida Siempre manando Siempre manando Lo mismo que la vida Siempre manando Pero sería De cuenta que te busca Pero sería De cuenta que te busca Y es María Oración final Oh Virgen del Espíritu Santo Señora de Pentecostés Blanca Paloma Madre de Dios y Nuestra Desde tu santuario Manifiestas y extiendes Tu amor Y cuidados A cuantos lo solicitan Bajo tu maternal protección Madre bendita Del Rocío Pongo mi vida Trabajos Alegrías Esperanzas Dolores Y enfermedades Cuanto soy Y tengo Te lo presento Y ofrezco Pastora y reina De las marismas Patrona de Almonte Quiero ser Totalmente tuyo Y hacer contigo El camino De mi vida cristiana Como hijo Fiel de la iglesia Escucha Madre la oración Que con filial Confianza Te dirijo Y preséntala Ante tu hijo El pastor divino Único salvador Y redentor De los hombres Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Dios te salve María Del Rocío Señora Luna, sol, norte y guía Y pastora celestial Dios te salve María Todo el pueblo Te adora Y repite a porfía Como tú No hay otra igual Olé 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 Ole Olé A Rocío Yo quiero Volver A cantarle a la vida Ención fe Olé 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 a cantarle a la mía con fe, con uno de él. Dios te salve María, manantial de dulzura, a tus pies noche y día te venimos a rezar. Dios te salve María, un rosal de hermosura, eres tu madre mía de pureza virgina. Olé, 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 olé. Al rocío yo quiero volver, a cantarle a la mía con fe, con uno. Olé, 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 olé. A Rocio yo quiero volver, a cantarle a la ví con fe por un ole Ole, 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 ole A Rocio yo quiero volver, a cantarle a la ví con fe por un ole ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!